El 16 de junio de 1935 El Hilo de las Memorias es un proyecto beneficiado por el Fondo Concursable Becas Creativas del Ministerio de Cultura y Juventud. Este proyecto es un acercamiento a las historias que se gestaron a lo largo de la comunidad de África en Guasimo de Limón a través de la visualización de costumbres de antaño que marcaron un antes y un después, para lo cual se utilizó como recurso la documentación audiovisual. Buenas tardes, mi nombre es Cynthia Chambers Watson. He vivido aquí toda una vida, 68 años de vivir aquí. Me gusta la comunidad porque es una comunidad muy tranquila y desde que nací aquí conozco a todas las personas. No hemos tenido así ningún problema como entre vecinos. Los vecinos que hemos tenido siempre han sido vecinos muy buenos. Bueno, la comunidad de África se formó a raíz de la línea férrea, el ferrocarril al Atlántico. Había gente, bueno, trajeron chinos, trajeron a otras personas para poder ubicar o hacer la línea de tren. Pero como hubo la enfermedad de la malaria, entonces no sobrevivieron a eso y se trajeron a negros de Jamaica, de Barbados, de África. Y aquí se le puso el nombre de África porque había un señor que le decían chamán. Él era muy conocido de muchas plantas y la gente cuando se enfermaba entonces acudían a él. Y por eso es que le dieron el nombre aquí de África. África es una comunidad que se destacó porque hubo muchos negros en esos tiempos. Las casas eran muy cercanas. Había muchas casas alrededor del pueblo. Había un comisariato que quedaba como a 100 metros de aquí, que ese era el centro de la comunidad de África. En las tardes, cuando los señores terminaban su fajena, ellos se bañaban y iban y se sentaban ahí a charlar. Había un chino que él era el dueño del local. Por cierto que le decían Willy a ese chino y había de todo en ese comisariato. Las mujeres, bueno, no hacían solo trabajo de hogar. No había así como ahora que nosotros teníamos que salir a hacer trabajo, sino que las mujeres se dedicaban a cuidar a sus hijos mientras sus esposos iban a trabajar. También en la agricultura se destacó mucho el cacao. La gente, casi todas las casas de aquí, había sembrado de cacao porque había un señor que le decían Jorge Bien, él llegaba a comprar el café, perdón, comprar el cacao. El cacao se vendía verde, pero a menos precio. Cuando se secaba, entonces pagaban más. Entonces la gente prefería mejor pagar o secar el cacao para que pudieran recibir más, porque si lo compraban mojado, pesaba más, pero pagaban menos. Había una escuelita también al puro frente del comisariato. Y esa escuelita era solo inglés. Toda la gente que iban ahí, iban a estudiar inglés. También a la hora de la muerte de la gente, no había como un cementerio destacado, sino que lo que se hacía era que, bueno, digamos, los que más dinero tenían, los enterraban alrededor de la iglesia. También había un lugar aquí más abajo de mi casa que le decían Lodge House. Ese Lodge House era donde iban y se reunían, hacían como baile, algo social era lo que hacían ellos. Ahí iban y se reunían y también cuando la gente se moría, ahí era donde los velaba. Entonces, mucha gente no le gustaba ir ahí porque ellos cuentan que cuando la gente se moría, los bañaban y con el agua con que ellos los bañaban, entonces era que se hacía el pan de negro. Entonces, la gente no le gustaba comer pan de negro por eso mismo. Antes, los negros no les gustaba rociarse con la gente blanca porque decían que olían a pescado. O también decían que tenían muchos liendres. Y los negros en cuanto a eso se cuidaban bastante para que no se les pegara la liendre, ¿verdad? Además, hay una iglesia en el pueblo que es la iglesia más vieja de la zona de Limón. Toda la línea atlántica, esta iglesia es la más vieja. Ahora tiene aproximadamente 125 años de existir. También en el centro de Guasimo no había nada. Lo que había era puro potrero, nada más. Las iglesias que habían eran la adventista, metodista, bautista. Y la católica llegó después de muchos tiempos. Pero la que reinó fue la iglesia bautista. El pastor o los pastores que venían, ninguno vivió aquí porque hasta el momento el que asiste no vive aquí sino que venían desde Limón. Entonces lo que hacían eran campañas evangelísticas. Entonces toda la comunidad llegaba a visitar la iglesia y se incorporaban. Había culto los miércoles, los sábados y los domingos en la mañana y en la tarde. Porque era la única iglesia que atraía a la gente. También puedo decir que en cuanto a las comidas, la comida, bueno, generalmente de los negros es el rice and bean. Se cocina con coco, bueno, se hace con pescado, si usted quiere con carne, si quiere con pollo. Además, existe el frutepán. Si usted ve en la casa de, bueno, de todos los negros, digamos, hay un árbol de frutepán. El frutepán se cocina de diferentes formas. Usted quiere hacerlo en picadillo, pues lo hace en picadillo. Si quiere hacer atol, hace atol. Si quiere hacerlo asado, se hace asado. Si quiere también hacerlo en patacón, que últimamente hemos descubierto que en patacón sabe bastante rico. Existe el seso vegetal, que es una fruta, que si usted la come sin que se abra, es veneno. Tiene como una venita y esa venita hay que quitárselo para poder hervirlo. Después de que usted lo hierve, se puede comer con bacalado, puede comerlo con carne molida, puede comerlo así, revuelto en el arroz o puede comerlo con mortadela. Ya eso ya es gusto. Yo soy Silvia Granruo. Mis papás eran Henry Granruo y Mary Jane Rowe. Ellos vinieron de Jamaica, jóvenes, y se casaron aquí en África, en la iglesia anglicana St. John, se llamaba, en 1919. Yo nací el 12 de noviembre de 1935, aquí en Guasimor. Y asistí a la escuela anglicana a los ocho años, creo que son dos años allí, y se cerró la iglesia, entonces me fui para la iglesia adventista. Y ahí estuve con el pastor de la iglesia, era el maestro de nosotros, hasta 1947, más o menos, sí. Antes de la guerra, sí. Y después seguí aquí con mamá. A veces en la rosalía, por el bosque, que mi papá trabajaba allá. Y íbamos a pasar la semana, y después fin, nos venimos para la casa. Y otra vez el lunes, cuando hay cosecha de maíz, hasta eso hacíamos nosotros. Coría para el país con papá. Y desgranaba maíz también, con unas máquinas que tenían. Y papá nos pagaba 50 céntimos por cada cuartillo que llenamos, usted sabe. 50 céntimos que no compramos en esos tiempos. Todo era muy barato, tal como la melcocha. Había melcochas y uno compraba, y a veces salía con el tiquete premiado, entonces tenemos que volver donde el chino a comprarlo. Y a veces salen hasta tres, y el chino se sobraba. No, 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 ya no más, ya no más. Entonces nos íbamos. Era muy vacilón en esos tiempos, ¿sí? En 1949, llegó un señor, Mr. Harrison. Y iba de casa en casa pidiendo a los padres si tienen hijos para estudiar, que él quiere abrir una escuela de tres lenguas. inglés, español y francés. Y de verdad, había un teatro vera aquí en Guásimo, y el dueño le prestó el salón del teatro. Y ahí empezamos con él, inteligente, no hay otro. Nos decía que va a haber una caja guindada a la pared, y un hombre ahí adentro hablando con ustedes. Y nosotros no entendíamos. Él nos habló de los viajes, y él mandó tres. Él tuvo que ir al Liceo de Heredia a presentar con ellos porque él no daba diploma de sexto grado. Y ahí pasaron los exámenes y ganaron y entraron al Liceo de Heredia en 1953. Ahí estaban dos hermanas mías y otra morena, amiga de ellas, ¿sí? Las tres de Guásimo, y estudiaron. Mi hermana salió de maestra, ya está pensionada. Y Loretta, la segunda, que en paz descanse hace siete años. Hay que tener como una cocina que se usa un carbón, y mete la parte del peine ahí para que se caliente, y va pasándolo. Y mis dos hermanas cuando se fueron para Heredia, la gente se reían de ellos. Y se veían como oscuro, decían, ya va a llover, vean quiénes vienen, y así. Y ellos sufrían, pero no les hacía caso. Y ahora yo veo que los blancos usan el peine, planchando el pelo más que los negros ahora, ¿sí? Porque más bien los negros quieren recoger lo legítimo que eran el muruco, muruco de nosotros, sí. Hay muchas cosas ahí, Dios mío, para recordar. Cuando yo vine aquí no habían pazes, solo ranchitos y ranchitos y charrales, ¿ah? Ahora está un poco más o menos, ¿no? No está mucho, ¿no? Y no había escuela tampoco, era un galerón que tenían para atender a los niños. Después, este, no había luz, aquí no había corriente, hasta ahora no hace mucho. Yo vine aquí en el año 62, y no había corriente, no había, poquita agua había, eso es impotable, pero muy demasiado, poquita. Ya después ya se compuso un poquito más, y ya pusieron la luz, y ya la gente se pusieron por cartel, y los que podían, ¿verdad? Porque había mucha, mucha pobreza. Sí, aquí antes uno trabajaba duro ahí, de pequeño ahí, cogiendo maíz, limpio, y rancandiyucas y cualquier trabajillo que salía uno, uno lo hacía. No había plata, pero había comida y todo, todo el mundo sembrado. Si llegaba a la casa, todo el mundo tenía, todo el mundo tenía su maíz y frijoles y todo sembrado. Y por semana, antes cuando iba a sacar de él, por semana se iba a Guásimo ahí a sacar boletos para matar un chancho. Lo cobraba un colón nada más por, por, por la guía, para matar el chancho. Ahora no, ahora está feo esto. Y ahora está jodido la cosa aquí. Porque ya uno no puede vender un ganado. Hay que ir, si no tienen la finca con escritura, no le dan permiso. Y hay que sacarle el fierro, machecar el fierro, andarle todas las subastas. Ya no hay comerciantes ganados como antes. Ni chanchos, ni gallinas, no hay nada, nada. Ya se jodió. Arrancaron la secadora, terminó con todo. Arrancaron el ferrocarril y mató todo. Ya la mayoría de la gente se fueron de aquí. Y el único que quedó soy yo aquí, de guardaparque, como dicen. Y terminó todo. La madera, la orilla, la liña. Y viene la grúa, lo cargaron. Arrancó el ferrocarril y se perdió en todos. La gente con el chapulín, y ahora la secadora con el chapulín no hay, no había más trabajo. Y yo tenía dos yuntas de bueyes. Y tuvo que venderlos para carne, porque no había trabajo. El forastal estaba jodiendo, hay que sacarle permiso, cortar la madera. Y se le encuentra uno con una motosierra que no tiene permiso, lo comisa y todo. Ahora estamos fritos. No hay cerradera en Guásimo, no hay nada. Guásimo estampa el tigre. Cuando la secadora estaba ahí, todo el mundo trabajaba. Porque fíjate que la secadora estaba ahí. Ahí todo el mundo tenía un carrillo jalado con caballo, del bosque. Sacaba el maíz. Al Guásimo, ahí. Otro en Chapulín, ahí. Todo el mundo, ahí. Hay un moreno en Guásimo, ahí, que compró dos chapulines para jalar maíz y la carreta. Ahí lo tienen botado. Ya no hay trabajo. Y ahí todo el mundo tiene botado. No hay. Bueno, cuando era niño era diferente, porque a uno lo tiene tallado. A las cuatro de la tarde tienen que buscar la cobija. Porque aquí había muchos tigres y todo había, culebras y todo. Y ya no dejan andar uno en la calle debajo. Se vienen de la escuela a buscar qué hacer. Y después de eso ya lo mandan a uno, donde el vecino, un señor mayor, que si quiere algún mandado, entonces uno va a hacer el mandado. Uno siempre anda en carrera de buscar hacer el mandado. Porque uno va para la pulpería, esos tiempos le dan feria a uno. Entonces ya uno lo busca. Antes era bonito la vida, poner la carajilla. Uno iba a la escuela y todo. Bueno, esta comunidad de África es una historia larga. Porque fíjate que cuando aquí, cuando uno estaba grande, los Huila tenía que irse para la escuela, Guásimo. Y entonces en eso llegó Malaquía Fuentes, ahí. Y Malaquía Fuentes llegó y Nato, González llegó y Abel Chavarría y todo. Y entonces nos hicimos reunión para hacer una escuela ahí. Y la negra Hortensia Colin le regaló un lotecillo ahí, para que hagan un turno. Entonces nos hacemos turno ahí. Y entonces estaba un reinado ahí. Más bien un día yo le presto un toro aquí. Para ir a la fiesta casi mató a toda la gente en la escuela ahí. Todo el mundo. Todo ahí. Y hasta a mí me hizo levantado ahí haciendo payasadas ahí. Y entonces ya comienzo la escuela. Y Edwin Abarca también lo llevaba mucho. Y la negra Kuling lo llevaba mucho. Báez que se murió, lo llevaba mucho ahí. Mucha gente lo ha cooperado ahí. Entonces yo la escuela aquí. Mi abuela viniera aquí en 1910. Aquí en África. Y yo nací aquí en el año 35. En 1935. Aquí en África. Y de aquí no me voy ninguna parte. Entonces yo vi aquel portrero grande cuando me llevan ahí. Queda cerquita ahí. Queda cerquita ahí. Antes el panteo de aquí le llaman la Cañemula. Ahora dice el fute pan ahí. Porque antes uno aquí, uno iba al teatro ahí. Y cuando nosotros hemos carajillo la primera vez. La primera vez cuando había teatro aquí. Había un matiné. Ya en de Kuling. Y nosotros íbamos a ir a 50 centavos la entrada del matiné. Y a ver a Tarzán. Y cuando sale el primer tigre con Tarzán. Todos nosotros salimos huyendo. Ahí está el tigre lo va a comer. Se pilló Tarzán con el tigre. Y todos nosotros salimos huyendo. Y después de rato vamos volviendo otra vez a ver la película del teatro de Kuling ahí. A ver se me iba a correr de carajillo pequeñillo ahí. Ya que hemos tenido como unos 15 años ya. Vamos muy longa. ¿Vos dirás qué cosa más feo? Nosotros nunca ha visto eso. Van a dar película. Pasó Kuling y dice a Kuling. Mañana hay teatro ahí. Vamos a dar Tarzán. Y ahí. Y de Tarzán el nombre mon. Yo creo que fue una película así. Cuando va saliendo el tigre. Se apilla con Tarzán. Ya tenemos uno que tenía miedo para el tigre. No crees que era cierto. Y salimos huyendo. Ahí no queda ninguna en el matinez. Y al rato va volviendo otra vez a Tarzán. Ahora que conocemos un poco más sobre la historia de África. Nos damos cuenta la importancia que tuvo el ferrocarril en el desarrollo de las comunidades aledañas. Incluyendo el distrito central. Donde lugares como la secadora de maíz jugó un papel importante en la economía agrícola de la zona. Marcando una pauta en la historia guasimeña. Este ha sido un breve repaso de las historias contadas desde las vivencias de pobladores de antaño. La cual nos insta a seguir indagando la memoria de la comunidad. Askia News ... ... ... Gracias por ver el video.